¡Gracias! No vas a entender cuando me vas a llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callabas La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de juegos y la fuerza se marchita Sin tener principio llegas al final Ahora tal vez tú puedas ayudar Que si me tocas se queda mi pelo Ahora tal vez tú puedas ayudar Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya no es Que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callabas La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Que se da de pronto en forma natural Lleno de juegos y la fuerza se marchita Sin tener principio llegas al final Ahora tal vez me puedas entender Que si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez me puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Y lloro Que lloro María José Quintanilla y Mario Guerrero Que bueno Espectacular Bien María José Bien María Oye pero que gusto oírlo juntos Para mí nosotros también Para nosotros también ¿Si? Si Muy contento Usted entra en la rutina